En la mañana de este miércoles, en el Comiso E, tuvo lugar el acto de graduación de 279 suboficiales que ingresan a la carrera profesional militar en diferentes especialidades. Teniente primero de Infantería de Reserva Manuel Irala Fernández, institución responsable de la formación del cuadro de suboficiales profesionales de carrera del Ejército, incorpora cada año en sus filas a jóvenes con vocación de seguir la carrera militar. En ese contexto, el Colegio Militar desarrolla programas vigentes en el Plan Educativo Nacional del Ministerio de Educación y Ciencias, correspondiente a nivel técnico y en su formación militar, desarrolla programas que permiten la especialización en las diferentes armas y servicios del Ejército paraguayo. Cada año participamos de una ceremonia similar, donde nos invade sensaciones de alegría y esperanza. Al ver coronar el esfuerzo de estos vicesargentos primeros, luego de dos años de entrega al estudio, dedicación, entrenamiento y capacitación en sus áreas respectivas. Que a partir de hoy, con su juventud, disciplina y espíritu de sacrificio, renovarán la sangre que nutre nuestro glorioso Ejército paraguayo, poniendo en práctica lo aprendido en los nuevos destinos y misiones que la institución armada así lo requiera. A partir de la fecha, 279 vicesargentos primeros de las distintas armas y servicios del Ejército, forman parte del cuadro de suboficiales profesionales de carrera, siendo esta la décima remesa con el título de técnico superior en administración de recursos humanos y materiales militares. La puerta de la profesión militar, donde deberán poner de manifiesto en su plenitud la vocación que los guiara a abrazar esta noble carrera, basamentados en la disciplina, espíritu de cuerpo, lealtad institucional, trabajo fecundo y honesto, vocación de servicio y amor a la patria. Esta es la décima promoción de técnicos superiores en administración de recursos humanos y materiales militares, con capacitación y preparación conforme al Plan Educativo Nacional del Ministerio de Educación y Ciencias correspondientes a la formación técnica y militar.